Guau, Mondorimic, bien, ¿eh? ¿Quién ha pasado? Bueno, pues yo soy Pablo López. Hola, me digo en Catina Viciano Trille. Hola, a todos y a todos, también día de Mondorimic. Hola, soy María. Hola, soy Canamillo. Bueno, Jesús Gallardo y yo, eh, hemos sido muy amigos. ¿Tú conoces a Jesús Gallardo? Yo sí, pero que no es joven. Hola a todos, mi nombre es Joan Fonfía. Hola, soy Ramón. En algún círculo musical, hay Ramón. Hola, mix de Mondorimic. Sí, Mondorimic, 20 añazos, madre mía, cómo pasa el tiempo. Sí, la verdad que he estado un montón de años en Mondorimic y no puedo darles más gracias porque sin ellos nada habría sido posible. El día de mi 60 cumpleaños, en casa me regalaron una batería electrónica y ya puesto a tener el instrumento en casa, pues para no adquirir demasiado vicio se me ocurrió matricularme en una escuela de música y me recomendaron el Mondorimic. Y voy a comenzar en el Mondorimic el 2009 cuando tenía unos 6 años y acabé a primer de batxiller. En total, vaig estar unos 9 años a l'academia y me va agradar mucho, ya que también me agrada mucho la música y me ha sido muy gratis como persona. He estado unos años haciendo profes de batxillería y de contrabajos y me preguntaron a Jesús de qué me quedé de todos estos años que he estado. Pero lo que me recuerda es el año de la pandemia, ¿no? Allá va a ser como una cosa muy rara, ¿no? Clases online, clases offline, pero bueno, al final va a irse todo el tiempo. Estoy súper contento de haber formado parte del grupo, de haber conocido toda la gente que he conocido allí, los profesores que he tenido, del tiempo que he pasado allí, de todo lo que he aprendido, tanto en cuanto a instrumento, como a música, como a persona, como a todo. Y no, nada, espero que en hacéis 20 más, que sigáis formando músicos como estéis formando, también actores y actores. Y a tope, a tope. Un besazo. Estoy muy contento de formar parte de esa familia, de haber trabajado aquellos años, de seguir formando parte de ella, y quiero agradecer a todos los que trabajáis ahí, habéis trabajado, y sobre todo a Jesús, que ha trabajado mucho para conseguir lo que hoy en día Mondo Ritmic significa para Castellón. Y fui profesora de piano en Mondo Ritmic durante seis años. La verdad que fue mi primera experiencia como profe, empecé solo con 19 años, y fue una fantástica forma de entrarme en este mundo que me apasiona. Lo mejor de trabajar allí fue compartirlo con mis compañeros, con todos los profesores, con Gloria, con José Luis, con todos. Y por supuesto, lo mejor sin duda, los alumnos con los que tuve oportunidad de trabajar, que todos me ayudaron a formarme como persona y como profesional, y a los cuales les guardo un cariño y un recuerdo súper bonito. Y nada, espero que podáis celebrar muchos años más juntas, y os mando un besito muy fuerte. Adiós. Me ha hecho el placer de hacer clases de cant y de combo a Mondo Ritmic, que ya hace unos cuantos años va a ser una manera de formarme profesionalmente en eso, que después he continuado haciendo durante diversos años y van a ser como los primeros pasos. Estoy muy contenta de formar parte, de cierta manera, de la familia de Mondo Ritmic, y una abraçada enorme y felicitas. Muchas felicitas por el vuestro 20 aniversario. 20 años son muchos años enseñando música y haciendo músicos. Yo espero que estigueu, bueno, molts más, fent la mateixa llavor que esteu fent, que está súper genial. Muchas felicitas y muchos besitos para todos. Con mi paso por la academia, creo que ha sido unos 8 o 9 años, con varios profesores, pero bueno, sobre todo con Jesús. ¿Y qué me quedaría? Pues profesionalidad. Mucha, mucha profesionalidad. Y les gusta estar encima y que estés cómodo, que estés a gusto y que estés bien. Así que nada, a seguir así, todo el equipo de Mondo Ritmic, capitaneado magistralmente por Jesús Gallardo, y por mínimo 20 añazos más, mínimo, y yo que lo vea. Así que muchas felicidades y nada, a seguir. Un abrazo grande a todo el equipo. Bueno, nos recuerdo también son de la audición, ¿no? El trabajo que hace mala clase y después esto te voy a reflexionar. Más que los grandes están borrados, huy, he trabajado y no puedo ganar. Espero que se agarrupa sube, no res, larga vida a Mondo Ritmic. Quiero agradecer que ha trabajado no solo para él, sino para que muchos de nosotros tengamos un trabajo digno en esto de la música, que es un mundo muy difícil. Y fue gracias a las audiciones que descubrí que lo que a mí me gustaba de verdad, que era tocar en directo y además acompañado de otros músicos. Así que me volví, me volví una sigla de la jam. Y a propósito de vínculo, quiero referirme a los que se establecen con otros profesores de la escuela, para los que formas parte de la familia de Mondo Ritmic. No puedo dejar de citar a guitarristas como Nacho, como Dionís, que en realidad los he sentido muy cercanos, aunque nunca han sido profesores míos, han sido como si lo fueran. Dos cosas con las que me quedo de mi paso por Mondo Ritmic. La primera de ellas es que me permitió descubrir, aunque de una forma tardía, ya como sexagenario, mi placer por la interpretación musical. Y la segunda, que quiero destacar, es que me ha permitido conocer a Jesús. Empezó siendo mi profesor y no tardó en convertirse en uno de mis hijos. Barrecha. Quiero terminar con dos mensajes. Una es un mensaje de ánimo y de esfuerzo a los actuales alumnos. Y el otro es mi agradecimiento sincero a los profesores de Mondo Ritmic. Así que nada más que decir, disfrutar de la fiesta. De parte de tu familia de Mondo Ritmic, te deseamos... ¡Sí! ¡Vine! Ahora, tomar una copa. ¡Suscríbete! 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 Gracias.